Al inicio de su carrera musical, Cristian Castro siempre expresó su admiración por Luis Miguel. Aseguraba que era su artista favorito y que cantar a dueto con él significaba uno de sus máximos sueños. A través del tiempo, el estilo de ambos fue similar hasta que el hijo de Verónica Castro encontró su esencia y creó su propia marca que con más de 30 años de trayectoria, no solo en escenarios musicales, también en la televisión y el teatro, continúa vigente. Cristian Castro en primera fila durante el último concierto de Luis Miguel en Argentina. La posibilidad de verlo junto sobre el escenario o con sus voces unidas mediante algún tema siempre fue un proyecto que hasta el momento no se ha concretado y en los noventas fue impensable luego de que surgió cierta enemistad entre ellos. El llamado Gallito Feliz declaró en el 2019 al programa argentino podemos hablar que él y Luis Miguel eran amigos pero todo acabó cuando el intérprete de la incondicional le bajó a la novia, Daisy Fuentes. No somos amigos porque él no ha querido, fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en Jaxquiz, pero me decepcionó un poco por su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció. Contó Castro hace cuatro años. Daisy Fuentes es el motivo de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro. A mí no me distanció de él. Yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. Empezó a enamorarla, le empezó a hablar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de Luis Miguel que le gustaba a Daisy y yo al ver la situación le dije lo mejor es que pruebes con él. A partir de ahí él se hace el ofendido cuando soy yo el que tenía la ropa en la casa de Daisy. Los biógrafos de Luis Miguel, de acuerdo con su bioserie transmitida en Netflix a partir de 2019 en sus tres temporadas, dicen que la gran venganza de Cristian fue la canción Lo mejor de mí, compuesta por Rudy Pérez y fue lanzada cuando Daisy ya estaba con el ídolo internacional. El éxito fue mucho y ese fue su modo de desquitarse hacia los dos. Hoy el tiempo ha transcurrido, el pasado quedó atrás, La elegancia musical y el sol estuvieron frente a frente. Sucedió este viernes durante el último concierto de Luis Miguel que ofreció en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina como parte de su Tour 2023 que lo trae de vuelta a los escenarios tras cuatro años de ausencia. Cristian Castro estuvo en primera fila eufórico cantando y aplaudiendo el espectáculo del cantante. En los videos que circulan en redes sociales se le ve emocionarse con temas como Suave y Hasta que me olvides. Se desconoce hasta el momento si Mickey invitó a su ex rival de Amores y su concierto o el también hijo del comediante Manuel Loco Valdés pagó su boleto como cualquier fan.